Bueno, bueno, Gaby, Gaby, estamos, estamos, concejales, orden en el recinto. Míralo, míralo, míralo. Buenas tardes, concejales. Siendo las 16 y 29, vamos a dar inicio a la sesión del 12 de abril del 2023, sesión ordinaria, reunión número 918, acta número 34, concejales presentes. Aput, Jorge Leonardo, Casas María Dolores, Fernández, Fabio César, Fernández, María de Los Ángeles, Junglu, Alba, Anaí, López, Omar, Fernando, Negro Facundo, Patahue, Yamila, Fritz, Luciana, Stelzel, Estela Maris, Uribe, Echeverriana, Clara, Voto, Raúl. Invito a la concejal Casas María Dolores a Isabel Pabellón Nacional. Bien, comenzamos con el orden del día, punto número 1. Aprobación del acta número 23. Espre. Perdón. Aprobación del acta número 32. La pongo a consideración. Aprobada por unanimidad. Punto número 2. Tiene la palabra la concejal Ana Clara Uribe Echeverría. Punto número 2. Expediente 94.96 del 23. Departamento Ejecutivo remite proyecto de ordenanza autorizando a transferir a título gratuito un inmueble en el barrio Arturo Ilia de la ciudad de Carué. Pido el pase del expediente a la comisión de legislación. Bien, se pone entonces a consideración el pase del expediente a la comisión de legislación. Aprobado por unanimidad. Punto número 3. Expediente 94.97 del 23. Departamento Ejecutivo remite proyecto de ordenanza convalidando el exceso presupuestario. Pido el pase del expediente a la comisión de Hacienda. Propone el pase a la comisión de Hacienda. Aprobado por unanimidad. Punto número 4. Pediente 94.99 del 23. Pediente 94.99 del 23. Departamento Ejecutivo remite proyecto de ordenanza de rendición de cuentas del ejercicio económico financiero. 20.22. Pido el pase a la comisión de Hacienda. Se pone entonces el pase a la comisión de Hacienda. Aprobado por unanimidad. Punto número 5. Pediente 95.15 del 23. Departamento Ejecutivo remite proyecto de ordenanza sobre autorización de apertura de calles en cercanías del lago Epecuen. Pido el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto. Propongo entonces el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Punto número 6. Despachos de comisiones. Comisión de legislación. Tiene la palabra su presidente Ana Clara Uribe Echeverría. Punto número 6. Visto el expediente 92.41 del 22, por medio del cual el bloque Juntos presenta un proyecto de ordenanza modificando la ordenanza número 2469 del 01 sobre espacios verdes y arbolado urbano. La comisión de legislación resuelve aprobar el proyecto de ordenanza con las siguientes modificaciones. En el artículo 1, el primer párrafo deberá decir modifíquese la ordenanza 2469 del 01 sobre espacios verdes y arbolado urbano, que quedará redactada de la siguiente manera. Se incorpora al final del artículo décimo lo siguiente. La reiteración de intimación tendrá una sanción pecuniaria de acuerdo al artículo 40 y siguientes. Artículo 14. Artículo 14 se agregará al final del primer párrafo lo siguiente. Con excepción de lo expuesto en los artículos 16, 17, 18, 19 y 23. Se elimina el artículo 26 y se reenumera los artículos subsiguientes. Artículo 27 queda enumerado como artículo 26 y su primer párrafo. El primer párrafo quedará redactado de la siguiente manera. La autoridad de aplicación de la presente ordenanza será el Departamento Ejecutivo a través del área que éste considere quien tendrá a cargo las siguientes funciones. Artículo 28 quedará enumerado como el artículo 27 y su primer párrafo quedará redactado de la siguiente manera. El plan regulador a que se hace referencia en el artículo 26, inciso C, deberá completar. Ese es el despacho. Bien. Tiene la palabra la concejal Yamila Pataguer. Gracias, señora Presidenta. La Comisión de Asistencia Social, Salud y Medio Ambiente adhiere al despacho de la Comisión de Legislación. Entonces se propone la aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Dolores Casas. Gracias, señora Presidenta. Solicito entonces que el expediente 94.75 barra 23 se incorpore para su posterior tratamiento a la presente ordenanza aprobada. Estaba en la comisión. O sea, el 94.75 se unió al expediente. Estaba unido. Está. Bien. Se trabajó así. Entonces la confusión la hicimos nosotros en la reunión. Bien, bien. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted. De concejal. De concejal. Sí. Sí, tiene la palabra la concejal Estepsel Mare. Yo estuve presente en la reunión de legislación. En la cual tuvo la deferencia de estar, aunque no forme parte de legislación, Fano López. Bueno, y recién acabo de preguntarle, porque quizás yo estuve desde el inicio, pero no vi de que él hubiera expresado de que se haya incorporado lo presentado por la concejal Dolores Casas a esta ordenanza. Creo que lo conversamos recién, por eso no sé si, para que quede clara la situación, por ahí pedir un cuarto intermedio, porque mi situación, que era la única representante del bloque en esa reunión de comisión, no me queda claro. Siendo las 16 y 37, otorgo un cuarto intermedio, solicitado por la palabra el concejal Fernando López. No, solamente para recordar o para aclarar que el proyecto este presentado por Juntos está desde agosto, más o menos, y desde ahí lo empezamos a trabajar los tres bloques. Facundo, Fabio y yo, desde agosto que estamos trabajándolo hasta la última. No, era eso nada más. Gracias, concejal. Bien, tiene la palabra la concejal Estepsel Mare. Con respecto a lo que he escuchado, a este proyecto de ordenanza, que es un tema, yo creo que es muy importante el tema del manejo de los espacios verdes y del arbolado urbano, y sobre todo con las políticas que se están viniendo a nivel de medio ambiente, a nivel provincial y nacional, que me parecen totalmente buenas, intercambiando opiniones con los concejales, el tema está un poco en cómo se cumple después la ordenanza. Y un poco la idea que tenían era tener una charla, y me parece que no con el juez de faltas, por la falta que hay de seguimiento a las personas que no cumplen con la ordenanza. Y estaría bueno quizás hoy, que justamente estamos tratando este tema, el día citarlo por secretaría, cuando nos quede bien a la mayoría de los concejales y al juez de faltas, como para que él vea qué es desde el Consejo Deliberante, este tema nos preocupa, y ver cómo se está manejando esto. Y que no sea limitado quizás a dos o tres concejales que están en el tema, sino que estemos todos los concejales que puedan estar presentes ese día, pero estaría bueno pensar desde secretaría una invitación a una reunión al juez de faltas, como para ver si podemos, a través del diálogo, llegar a un acuerdo de que la ordenanza se cumple. Porque la verdad es que acá los concejales han trabajado fuertemente en algo que hay que tratar de regular, de mejorar y de que podamos llegar a un 2030 con este tema mejor trabajado, concientizado. Así que por ahí estaría bueno que de esta sesión surgiera la posibilidad de llamar al juez de faltas para conversar. Sí, tiene la palabra la concejal, primero me pidió, perdón, la concejal Dolores Casas. Para simplificar, lo importante es saber si la autoridad de aplicación está trabajando fuertemente en esta ordenanza, o en las que venían, porque las ordenanzas que estaban vigentes realmente consideraban todas estas cuestiones, y por ahí lo que vimos, lo que observamos, es la falla en la aplicación de la misma. Y lo importante, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que tal vez, perdón, yo no leí la nueva ordenanza, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que la autoridad de aplicación marque realmente cómo tienen que trabajar con respecto a este tema, y más ante la agenda 2030, que es un problema que nos viene acuciando y que es muy serio. Es más, la sequía, por ejemplo, que venimos llevando a cabo, viene por que no se aplican las normas como corresponden para el arbolado, para el tratamiento de que un vecino saque un árbol, tiene que plantarlo. Por eso, yo hacía hincapié en esta ordenanza por un trabajo que habían hecho en Trenquelauken, de cómo el arbolado urbano bajaba las temperaturas en unas calles donde lo había, y cómo subían hasta 10 grados en calles que no lo había. Entonces, bueno, lo importante en esto es que la autoridad de aplicación se ponga las pilas y que trabajemos todos mangonados en eso. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias por el aporte concejal, creo que está ahí el punto. Primero me voy a pedir. Tiene la palabra el concejal Facundo Montenegro. Tengo que dar yo la palabra. Hola, hola. Bueno, a ver, la ordenanza esta se viene tratando desde hace unos cuantos meses, no es exclusiva de tres concejales, sino hay un representante de cada bloque que ya habló en ese momento, la ordenanza estaba en comisión, o sea que cualquiera de los concejales la podría haber analizado y hecho los aportes que hemos hecho, todos los que hemos participado. En teoría, y digo en teoría porque no me consta, la directora de Medio Ambiente, la señora Álvarez, había hablado con el juez de faltas sobre la incorporación de las faltas que se llevan a cabo en la ordenanza y que están plasmadas en la misma. Y por ahí es más interesante llamar al juez de falta o en todo caso, si se quiere ampliar esta información, habría que llamarla a la directora de Medio Ambiente. Tengamos una reunión y que ella nos informe lo que ya está planificando con respecto al arbolado urbano, que obviamente es un compromiso del Consejo, del Poder Ejecutivo y de la comunidad. En esto tenemos que estar todos pendientes y trabajando para la ampliación y el mantenimiento de lo que es al arbolado urbano. Bueno, por ahí sería interesante convocar a la directora de Medio Ambiente si hace falta al juez de faltas también. Según ella ya está hablado este tema, yo confíe, nosotros que estábamos en la comisión, confiamos en lo que nos dijo que había hablado con el juez de falta, no me consta, pero bueno, sería interesante si quieren ampliar, invitarla a ella y que nos informe qué es lo que ella tiene programado. Eso quería decir, gracias. Gracias, concejal. Bien, tiene la palabra la concejal. Gracias, señora Presidente. En realidad me parece bien, el tema es que no hay realmente multas y sabemos que hay un montón de vecinos que no cumplen con lo que ni la ordenanza anterior establecía, entonces por eso está bueno. Bueno, me parece muy bueno el aporte de ambos concejales, la de Fernando también, la de los tres, y empezar a trabajar esto y en primer lugar, bueno, cuando le quede bien a la directora de Medio Ambiente, tener como para marcar el camino y después también conversarlo con el juzgado de faltas porque en realidad no se está aplicando la pena como corresponde, digamos. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a usted, concejal. Continuamos con el punto número 10, 3, tiene la palabra 2, perdón. Tiene la palabra la consejera Ana Clara Uribe Echeverría. Visto el expediente 9320 del 22, por medio del cual el bloque Juntos presenta un proyecto de ordenanza implementando en el distrito Adolfo Alcina el programa Un Árbol por el Futuro, la Comisión de Legislación resuelve aprobar el proyecto de ordenanza con las siguientes modificaciones. Artículo 4, donde dice próximas a fin de año, deberá decir en el mes de agosto. Pongo entonces el despacho de aprobación. Número 3. El expediente 9438 del 23, por medio del cual el Departamento Ejecutivo remite proyecto de ordenanza modificando el artículo 1, orden 25 de la ordenanza 1680 del 94, sobre adjudicación de vivienda, la Comisión de Legislación resuelve aprobar el proyecto de ordenanza. Punto número 4. Visto el expediente 9446 del 23, por medio del cual el Departamento Ejecutivo remite un proyecto de ordenanza modificando el artículo 1, orden 9 de la ordenanza 2.510 del 2001, sobre adjudicación de vivienda, la Comisión de Legislación resuelve enviar el expediente al Departamento Ejecutivo solicitando se eleve nuevamente el mismo con la documentación faltante. A consideración el despacho. A aprobado por unanimidad. Punto número 6. Visto el expediente 9447 del 23, por medio del cual el Departamento Ejecutivo remite un proyecto de ordenanza autorizando a transferir a título gratuito un inmueble en la ciudad de Carué, la Comisión de Legislación resuelve aprobar el proyecto de ordenanza. A consideración entonces el despacho de aprobación. A aprobado por unanimidad. Punto número 7, inquietudes de bloque. Ah, perdón. Voy demasiado. El expediente 9474 del 23, por medio del cual el bloque juntos presenta un proyecto de ordenanza designando con el nombre de Noé Gittrick al Espacio Verde que funciona como parque en el sector adyacente a la estación del ferrocarril en la localidad de Rivera, la Comisión de Legislación resuelve aprobar el proyecto de ordenanza. Se pone entonces a consideración la aprobación del proyecto de ordenanza. A aprobado por unanimidad. Con unanimidad, tiene la palabra el concejal Jorge Apud. Gracias, señora Presidente. A propósito de este proyecto, que bueno, agradezco a todos la aprobación. Tenemos, he recibido una nota de la señora Magdalena Gittrick, que si me permiten se las voy a leer, dice, Buenos Aires, Rivera, 12 de abril de 2022, perdón, Buenos Aires, no Rivera, Honorable Consejo Deliberante del Partido Adolfo Alsina. Por medio de la presente manifiesto mi acuerdo y el de mi familia a la iniciativa del señor Jorge Apud, concejal del Distrito de Adolfo Alsina, respecto de asignar el nombre de mi padre, Noé Gittrick, a un espacio verde lindero a la estación, agradeciendo en este acto la misma. En esta ocasión, en esta estación, perdón, donde se va a hacer el espacio verde, sucedieron importantes sucesos en la vida de mi padre de los que escribió en sus libros y la evolución de Rivera siempre estuvo en nuestras conversaciones. El origen socialista de mi abuelo Gittrick, que llega en 1905 huyendo del zarismo y antisemitismo de su país, Rusia, su integración a la nación argentina nos sigue influenciando, a través de Noé, para sentir que Rivera también es nuestro pueblo. Por esta y muchas otras razones, esta iniciativa que surge del PEN Club y de colegas de la literatura nos emocionó desde el principio porque nos motivó a promover futuras acciones culturales ligadas a la literatura, muchas de ellas soñadas conjuntamente con Noé durante nuestras últimas visitas. Pido entonces a la totalidad del Consejo el apoyo de esta iniciativa y agradezco de antemano su aprobación. Saluda atentamente Magdalena Gittrick, 18 millones 030, 040. Muchas gracias. Gracias a usted, concejal. Tiene la palabra la concejal Dolores Casas. Señora Presidenta, es un honor para nosotros, un orgullo tener dentro del distrito, y me imagino a los colegas, compañeros de Rivera, un postulado al premio Nobel el año pasado, 2022. Me puse a investigar, hago mea culpa de a veces no tener todos los datos que uno tiene que manejar, pero en el diario Clarín del año pasado, 2022, dice, ¿quién es Noé Gittrick, el argentino nominado al Nobel de literatura? Y él cuenta, dentro de todo, voy a ser breve, cuenta desde su infancia, él se tuvo que radicar en México y estuvo viviendo muchos años en México, creo que sus restos estaban ahí, creo que falleció en México. falleció en México, entonces es muy valorable que sus orígenes y sus raíces y rescatar cuántas personalidades nos ha dado Rivera. Así que bueno, es un honor para nosotros tener un postulado dentro del distrito. Claro que sí. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Fernández. Señora Presidenta, bueno, en realidad agregar solamente que desde la Universidad de Rosario se ha elevado a todos los municipios, a todas las provincias de la Argentina, la posibilidad de que su nombre aparezca, el de Noé Gittrick en varios lugares. Y cuando conversé con gente allegada a sus hijos, a su hija y a su hijo, me llevó ese mensaje que es muy agradecido de que también se pueda dar esto y nada menos que en su localidad natal, en Rivera, y bueno, y más una persona que venía del socialismo y de esto, que bueno, que todos estaban esperando, deseosos de contar con un homenaje así. Gracias. De concejal, ahora sí continuamos con el punto número 7, inquietudes de bloque. Bloque juntos, tiene la palabra su presidente, Ana Clara Uribe Echeverría. Punto número 1, expediente 94-94 del 23, proyecto de resolución solicitando el pronto tratamiento del proyecto de ley 95-22 de la diputada Alejandra Lorden, que busca garantizar el acceso integral en la detección, prevención, diagnóstico, estudios, control, tratamiento, fármacos y terapias de apoyo necesarias para el abordaje interdisciplinario de la endometriosis. Con respecto a este expediente, pido el tratamiento sobre tablas y la aprobación. Bien, bien. Propongo entonces el tratamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Yamila Pataguar. Gracias. Gracias. Gracias a todos por acompañar. La endometriosis es una enfermedad de difícil diagnóstico. Se conoce como la enfermedad silenciosa. La mayoría de las mujeres que la padecen tienen naturalizado los dolores que ella ocasiona. Aparece en la adolescencia y se va acentuando en la edad reproductiva. Los tratamientos son muy costosos y son para aliviar, no tiene cura, son para aliviar el dolor y tener una mejor calidad de vida. Es evolutiva y estos tratamientos frenan un poquito eso, pero no es la solución. Y esto provoca que muchas mujeres el costo no lo pueden afrontar y que tengan que abandonar los tratamientos y sobre todo en el momento de querer ser madres, ahí aparecen las dificultades mayores. Según la Organización Mundial de la Salud, el 10% de las mujeres padece de esta enfermedad. Así que bueno, quiero agradecer a todos por acompañar el proyecto de ley, como bien decía Ana Clara, busca garantizar el acceso integral en la detección, prevención, diagnóstico, estudio, estudios, control, tratamientos, fármacos y terapias de apoyo necesarias para el abordaje interdisciplinario de la endometriosis. Gracias. Concejal, tiene la palabra la concejal Ter Selmar. Gracias, señora Presidente. Bueno, coincido plenamente, voto con mucha satisfacción esto, sé de esta problemática y a ver qué posibilidad habría que desde el Honorable Consejo Deliberante de Adolfo Alsina, invitar a adherir a otros consejos deliberantes, porque por lo que estuve viendo es un tema que está dormido y la verdad que el proyecto es sumamente interesante y valioso para la salud de la mujer. Así que si está la posibilidad de adherir para pedir la adhesión de otros consejos deliberantes, me parece que sería válido también. Sí, creo que en eso estamos de acuerdo, lo pongo a consideración. Si les parece, la propuesta de la concejal Estepsel, promover que el resto de los consejos deliberantes de la zona pueda adherirse. Generalmente, es agregar un artículo. Tiene la palabra la concejal Ana Clara Uribe Choguerría. Estoy de acuerdo con lo que plantea la concejal Estepsel, igualmente la diputada del orden, Alejandra, que es parte del Comité Provincia de la UCR, está haciendo y está haciendo la movida en los grupos de mujeres que tenemos de la sexta sección y de la provincia de Buenos Aires. Se está moviendo para que... Ya hay varios municipios de la provincia de Buenos Aires que adhirieron, pero enviarlo para que si a alguien le falta adherir, lo considero que está bueno y que es necesario. Sí, sí, perfecto, hemos votado que sí. Así que que... Y ya aprobamos el proyecto, ¿verdad? Sí. Bien, entonces avancemos. Punto número 2 tiene la palabra la concejal Ana Clara Uribe Choguerría. Pediente 94-98 del 23, proyecto de ordenanza instituyendo el día 1 de abril de cada año como el día del donante de médula ósea en conmemoración del aniversario de la puesta en funcionamiento del Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopéyicas creado por la Ley Nacional 25.392 y que funciona bajo la órbita de Incucay, instituyéndose además la última semana de marzo de cada año como semana de información, divulgación y concientización sobre la donación voluntaria de médula ósea en el distrito de Adolfo Alcina. Este proyecto lo presentamos por... También es demasiado importante para la salud, la donación de médula ósea salva vidas. Además, Adolfo Alcina hoy es parte de los... El hospital de Adolfo Alcina es parte de los efectores que realizan el análisis, pero es importante que desde el municipio, que desde las entidades se dé difusión y que cada ciudadano sepa que es algo sencillo, que es solo una extracción de sangre, que eso queda en un registro y que si algún día alguien necesita y sos compatible podés salvarle la vida así de simple, digamos, con una extracción de sangre. Así que nada, igualmente voy a pedir que se pase a la Comisión de Legislación para acomodarle un par de cosas en los artículos y salud, para acomodarle un par de cosas en los artículos, ya que en Adolfo Alcina en el año 2017 se hizo la campaña media naranja, bueno, para poder enriquecerla y que sea más fructífera. Gracias, consejales. Gracias, consejales. Entonces propongo el pase a la Comisión de Legislación del Proyecto. Perdón, legislación y salud. Aprobado por unanimidad. Bien. Bien. Punto número 3. Expediente 95.00 del 23, Proyecto de Ordenanza sobre Reglamentación de Fraccionamiento de Alimentos. Pido el pase del expediente a la Comisión de Legislación. Bien. Tiene la palabra el concejal Jorge Aput. Gracias, señora Presidente. Bueno, este proyecto ya había sido presentado el año pasado y en realidad básicamente lo que apunta es a regular el fraccionamiento de alimentos. Sabemos que los alimentos fraccionados se encuentran en los kioscos, se encuentran en los supermercados, en cualquier negocio de venta minorista y en realidad hay una cuestión que tiene que ver con regular el fraccionamiento para dar tranquilidad al consumidor y también al vendedor. Cualquier alimento que viene fabricado viene envasado en envases que son óptimos para garantizar su conservación, su seguridad y demás. El abrirlos, fraccionarlos y pasarlos a otro tipo de recipientes de cualquier índole que por ahí a veces no pasan determinados controles, hacen que el consumidor tenga algunos riesgos. Otra cuestión tiene que ver con que el alimento cuando es elaborado tiene una fecha de elaboración, una fecha de vencimiento, un número de establecimiento elaborador, una marca, un responsable, cuando se fracciona y se pasa a una bolsita o se pasa, y eso lo vemos en muchos lugares, toda esa información se pierde y esa información la tiene que tener el consumidor. Yo si, no sé, consumo algo que está con defectos de fabricación, ¿a quién le reclamo si lo que tengo es una bolsa de nylon que no dice nada más que el precio? Sé dónde la compré. Y además, el Código Alimentario Argentino establece que el fraccionamiento debe hacerse a la vista del consumidor. En el caso de que esto no se haga así, lo que debe es rotularse de una manera adecuada. Básicamente, este proyecto de ordenanza apunta a eso. Creo que no es nada difícil de implementar y que, sobre todo, da tranquilidad a todos, a los consumidores y a los comerciantes. Así que, bueno, está solicitado que pase a la Comisión de Legislación, me parece perfecto, así que ahí se analizará y se tomará la decisión. Muchas gracias. Bien, propongo... ¿Está aprobado lo de legislación? Ah, bien. Entonces, propongo a consideración lo que lo iba a hacer y no lo hice creyendo que me... Pongo a consideración el pase a la Comisión de Legislación del proyecto... Salud, eso era. Legislación y salud, aprobado por unanimidad. Punto número 4. Tiene la palabra la concejal... Tiene la palabra la concejal Ana Clara Uribe Echeverría. Expediente 9501 del 23, proyecto de resolución sobre solicitud de limpieza urgente del desvío del arroyo Pigüé desde el vertedero hasta el arroyo Venado. Pasamiento sobre tablas y la aprobación del proyecto. Bien, cuarto intermedio. Lo solicita siendo las 17 y 4, un cuarto intermedio las 17 y 4, retomamos el cuarto intermedio. Se propone entonces la aprobación del proyecto de resolución, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Fernando López. Presidenta, bueno, respecto a este proyecto de resolución, estuve hablando con Fabio, que en medio es el que en este tema conoce bastante. Y bueno, él me explicaba que este desvío, de acuerdo a la construcción que tiene, tiene que tener una limpieza con una periodicidad de entre 3 y 4 años. La última limpieza que se le hizo fue en el año 2017, o sea que ya estaríamos medio pasado. Este mantenimiento tiene que hacerse con esa periodicidad porque tiene un escurrimiento, porque por donde pasa, digamos, son unos tubos. Esos tubos no tienen demasiado diámetro y como el escurrimiento por ahí es muy lento, ahí se produce lama y material que queda estancado en ese lugar. Entonces, eso hace que en la época donde hay muchas lluvias, no vaya o no escurra hacia donde tiene que escurrir, que es el venado, y pasa hacia nuestro lago. Es más que nada para que estemos prevenidos por si no sabemos si puede ocurrir alguna lluvia más de lo normal o más abundante. Se hizo una limpieza, se hizo hace poquito una limpieza, no sé si se acuerdan cuando faltaba agua y ni siquiera escurría para este lado, porque se hizo una limpieza con gente municipal. Pero igual se alcanzó a destapar solamente uno de los tubos y no es suficiente. Hay mucho limo ahí. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Montenegro. Muchas gracias. Para agregar a lo que dice Fano, que en el proyecto especifica los kilómetros, son 17 kilómetros que se deben limpiar. Esto fue lo que estamos en la comisión hídrica, viene siendo evaluado y solicitado desde hace algún tiempo no teniendo la resolución o no pudiendo lograrlo. Está bueno que sea tratado por el consejo. Lo que voy a sugerir, si les parece bien, enviar una copia de la resolución al comité hídrico local para que esté en conocimiento que se ha pedido por este consejo la limpieza que ya por otro medio se ha pedido y no se ha logrado. Gracias. Bien, entonces proponemos mandarle al comité local. Bien, aprobado por unanimidad. Bien, continuamos con inquietudes del bloque. Bloque Evolución. Tiene la palabra el concejal Facundo Montenegro. Bueno, muchas gracias. Expediente 94, 95 del 23, proyecto de minuta de comunicación solicitando la posibilidad de llevar adelante el proyecto de la Bici Tren como una alternativa para el turismo salud. Desde hace muchos años se viene evaluando, inclusive en algún momento se evaluó poner alguna zorrita para utilizar las vías que unen Carué con Epecuenco como para que sea un servicio más al turista. Y desde el proyecto Bici Tren, acá se especifica la minuta de comunicación que surgió en el Instituto Patagónico de Ciencia Social y Humana que utiliza a las vías del tren con una especie de bicis unidas y ayuda al sistema de salud. Bueno, es una minuta de comunicación con el dato de dónde podemos conseguir ampliar esta información y que si puede llegar a ser de utilidad para el turismo y el turismo salud y el turismo integración del distrito, creo que puede ser interesante para que se evalúe el área de turismo. Así que solicito tratamiento sobre tabla. Gracias. Tiene la palabra la concejal Ana Clara Uribe Chagarría. Nada, esto solamente para comentarle al concejal Montenegro que desde la Secretaría de Turismo ya se solicitó y que el Secretario de Turismo nos va a mandar las notas y todo el proyecto que envió para que estemos en conocimiento y que sepamos que se lo había visto y que se pidió, se solicitó que nos envíen Bici Tren, pero todavía no hubo respuestas. De cualquier manera pongo a consideración la aprobación de la minuta aprobado por unanimidad. Punto número 2. Tiene la palabra el concejal Montenegro. Bueno, me alegro, ojalá se lleve a cabo, la verdad que es interesante. Expediente 9.502 del 23, proyecto de ordenanza creando el sistema de georreferenciación de tranqueras en la zona rural del distrito. Bueno, la georreferenciación de tranqueras es por medio de GPS identificar cada uno de los campos del distrito y por medio de una especie de patente que le lleven las tranqueras, se identifique cada uno de los establecimientos, en principio la información la tendrían bomberos, el área de la policía rural y el área de salud local para cualquier emergencia que quienes tengan que acudir a la misma de manera urgente ya estén referenciados y no digamos al lado del campo D o pasando tal campo y que esta referenciación en cada una de las tranquilas sea de utilidad por cualquier transeúnte que va pasando por los caminos rurales y ve que se suscita algún hecho en cualquiera de los establecimientos rurales, identificándolo con este número a quien se destine el llamado puedan estar de manera rápida asistiendo a cada uno de los establecimientos. Voy a pedir el pase a la comisión de legislación como para que sea analizado y también puede ser incluido en la comisión distrital, creo que es interesante, que ayudaría mucho en cuestiones de emergencia y que lo analicemos y después saquemos nuestras conclusiones. Gracias. Bien, se propone entonces el pase a la comisión de legislación. Aprobado por unanimidad. Punto número 3. Punto número 3, expediente 9.503 del 23, proyecto de minuta de comunicación solicitando solución a la problemática de la escuela secundaria agropecuaria número 1 de la localidad de Rivera. Bueno, sabemos los concejales de la problemática que viene teniendo hace unos años los baños de la escuela de la localidad de Rivera, escuché en el discurso del intendente que ya habíamos ingresado a la minuta de comunicación en Rivera que habían incluido ya algún proyecto para la solución de esta problemática. Así que igualmente si no les parece mal, la pondríamos a consideración lo que abunda no daña y me alegro que se esté tratando este tema porque es de vital importancia. Gracias. Tiene la palabra la concejal, Ana Clara Uribe Chogarría. Está, con respecto a esto que es sobre la residencia de mujeres y un cuerpo de baños para la escuela agropecuaria, ya está abierta la licitación y cierra el 17 de abril, así que ese día se va a saber si se presentan empresas, que es la complicación que había últimamente, que no se estaban consiguiendo empresas que se presenten. Gracias, concejal. Concejal, pongo a consideración el proyecto de minuta de comunicación aprobado por unanimidad. Punto número 5, tiene la palabra el concejal... Perdón, 4. Perdón, 4. Tiene... Sí. Sí, tiene la palabra el concejal Montenegro. Muchas gracias. Expediente 9.506 del 23, proyecto de minuta de comunicación solicitando el reemplazo de la placa en homenaje al Centenario de Rivera y Suscolonia y la reparación de las veredas de la Plaza San Martín de la localidad de Rivera. Bueno, hay unas fotos que está rota, es una placa de vidrio y bueno, seguramente algún pícaro la ha roto. El proyecto es recordar la ruptura y el reemplazo de la misma o reemplazo por algún otro material que por ahí no va a quedar tan bonito ni tan vistoso, pero que va a ayudar a que no lo rompan. La plaza tiene la fuente en funcionamiento, está muy linda y bueno, también hay algunas baldosas que están rotas y que hacen a la estética del lugar y a la plaza principal. Así que solicito el tratamiento sobre esta. Bien, tiene la palabra la concejal Alba Jumblut. Gracias, señora Presidente. Hace unos 20 días estuvimos recorriendo la plaza con el intendente, el secretario de Obras Públicas, porque también hace falta iluminación en la plaza, estuvimos mirando justamente esto que estaba rajado que ya ha sido reemplazado en algún otro momento. También se vio de reemplazar los cerámicos porque son cerámicos de interior y ahí es obvio que no resisten el paso del tiempo, entonces también se estuvo mirando para arreglar eso. Así que vamos a acompañar, obvio. Gracias, concejal. Entonces pongo a consideración la aprobación de la minuta de comunicación, aprobada por unanimidad. Punto número 5, tiene la palabra el concejal Montenegro. Bueno, muchas gracias. Expediente 9.507 del 23, proyecto de minuta de comunicación solicitando a limpieza en la esquina de la calle Sarmiento y General Sabio, la localidad de Carué. Bueno, después tenemos otras minutas, pero bueno. Es una esquina en la que las quinoas le han ganado a la calle, ellas están comiendo un auto que está estacionado, pseudo abandonado y bueno, por ahí no es solo la vereda, que la vereda hace también a la estética, pero hasta hace la peligrosidad que alguno se pueda llevar por delante ese auto que está estacionado y también bueno, después evaluarán cuando se limpien las condiciones en que ese auto se encuentra en la calle, pero más que el auto es la limpieza de la esquina, así que solicito el tratamiento sobre la tabla. Gracias. Tiene la palabra la concejal Esteves Elmari. Muchas gracias señora Presidente. Bueno, si Facundo me lo permite, hay muchos baldíos y esquinas que están en condiciones realmente lamentables, pero siempre hay que priorizar y por ahí para darle dinamismo al trabajo del Consejo junto con el área del Ejecutivo que corresponde, si fuera tan amable de agregar un baldío que está en la calle Urquiza entre Roca y Soldado Argentino, porque también ya es como que agregarlo a esta minuta porque es prioritario limpiarlo porque ya ha excedido su estado de abandono. Así que agradecería si puedo acompañar esa minuta agregando este terreno. Bien, tiene la palabra la concejal Casas, María Dolores. Gracias señora Presidenta. A ver, como dicen ambos concejales, hay baldíos en esa situación en varios lugares, en varias esquinas de la localidad de Caruel. Pienso en esto que estamos hablando y apelar a que sea el organismo, creo que es obras públicas, de quien depende tomar el trabajo, las cartas en el asunto, que se haga cargo y hacer un relevamiento no en esas dos esquinas, sino en todas, porque realmente Soldado Argentino y Belgrano, la que sigue Belgrano, Sarmiento, también es un problema y las personas que viven no pueden ni siquiera transitar por la vereda. Cuando llueve tienen que bajar y el riesgo que corren de resbalarse, de mojarse, de caerse, de quebrarse. ¿Cómo podríamos hacer para que el organismo que corresponda tomar cartas o las medidas necesarias, que es municipal, haga un relevamiento, o nosotros trabajar en un relevamiento y ponernos las pilas como para que, bueno, empecemos por este lado, se trabaja en esta esquina, vamos a la otra y vamos a la otra, y solucionarle el problema a los ciudadanos porque de verdad es acuciante. Es acuciante la situación en que están las veredas o las esquinas o lugares de Caruel. Bien. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Fabio Fernández. Señora Presidenta, creo que estamos mezclando algunos tantos porque una cosa es la limpieza de los baldíos y la limpieza de los baldíos ya hubo presentaciones el año pasado, yo personalmente presenté en el consejo, que se cumpla con la ordenanza vigente. La ordenanza no se está cumpliendo en ninguna de las localidades del distrito. reclamos por baldíos en mal estado los tenemos en todos los pueblos, los recibimos en Masa, los recibimos en San Miguel, en Rivera, y no son baldíos que se limpian alguna vez y por efecto de que pasan dos meses, tres meses, en condiciones de que llueve, se vuelven a crecer las malezas. No, 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 estamos hablando de baldíos que llevan años que no se implementa esto. Lo hemos hablado con el órgano que le corresponde al municipio, eso es inspección, que tiene que labrar sus actas, y no habla de que tiene que ser el dueño porque muchas veces no tiene un dueño y es muy difícil, sino que la ordenanza es muy clara en eso. La ordenanza es, tiene que limpiarse el terreno previo a actas, previo paso de ciertos días, de generada el acta de inspección, y a partir de ahí, si no se consigue que el dueño ocupante, inquilino, el que está a cargo en esa instancia, se hace responsable, lo tiene que hacer el municipio, incluso por sus propios medios, o tercerizando la tarea. Eso por un lado, lo que son terrenos baldíos, es cumplir con la ordenanza vigente. En el otro caso estamos hablando de calles en mal estado, como mostraba la foto del concejal Montenegro. Creo que ahí interviene ya otra parte del municipio, ya no creo que le corresponda, le competa inspección, y ahí tendrá que ser entonces, está bien la presentación, me parece, de parte del concejal. En lo otro, sumar la limpieza de un baldío, es como que estamos sumando otro tipo de problemática distinta, que creo que ameritaría entonces, en todo caso, hacer una nueva presentación para que se cumpla con la ordenanza vigente. Bien, gracias, concejal, por su aporte. Quizás pondríamos entonces en la minuta del concejal Montenegro, la sugerencia de la concejal Estébsel, así la minuta, y proponer un proyecto para la próxima sesión, o que se ponga como explícito el concejal Fabio Fernández, hacer algo más claro sobre la limpieza de baldíos. Disculpe. Concejal Dolores Casas. Disculpe, señora Presidenta, gracias. También lo que yo menciono es también una esquina que también habla de calle, esquina de calle que fue Soldado Argentino y Sarmiento. Bien, entonces, aprobamos la minuta con todos estos aportes que se realizaron. Aprobado. Aprobado por unanimidad. Se tomó bien eso. Sí, no, si se había tomado en cuenta bien los nombres que se... Bien. Ahora sí, punto número 6, tiene la palabra el concejal Montenegro. Muchas gracias. Me parecen bien los aportes, siempre, si es para sumar, estamos abiertos a modificar lo que sea necesario. Sí, tenemos en eso, discúlpenme que me extiendo un cachito, tenemos la problemática, como dijeron los concejales, hemos hecho varias minutas de comunicación y vamos a insistir con el edificio que nunca se hizo en Carvé, que se come la vereda, los vecinos es una problemática que no limpia la vereda y cuando llueve o con el barro es una complicación. Pero bueno, seguiremos insistiendo. Punto número 6, expediente 9.508 del 23, proyecto de minuta de comunicación solicitando el arreglo y mantenimiento de diversas calles de la ciudad de Carvé. Esto es lo mismo, sabemos que las calles de Carvé y lo podríamos ampliar al distrito, pero esto es principalmente en la minuta de Carvé, no se encuentra en el mejor estado, todo lo contrario, y más cuando tenemos alguna lluvia media fuerte que en donde baja la, agarra calle de, asfaltada con calle de tierra, barre con la tierra, deja las piedras, zanjones, etc. Bueno, en esta minuta hay varias esquinas y bueno, seguramente se debería hacer un relevamiento de todas las calles y destinar, aunque llegue algunos días de la semana al mantenimiento de las calles de tierra de la localidad que son varias cuadras que tenemos y no digo que estén todas complicadas, pero en su mayoría están medias complicadas. Así que esta minuta no voy a leer todas las esquinas, seguramente las han mirado, acá hay fotos, así que solicito el tratamiento sobre tablas. Bien, tiene la palabra la concejal Estevsel Mari. Gracias señora Presidente, y bueno, esto lo conversamos en parlamentaria. Sí, en realidad es el área de obra y servicios públicos que se tienen que hacer cargo, coincido también con lo que expresó Fabio Fernández con respecto a lo de terrenos, que ya es otra situación porque a veces es privada, hay otra manera de manejar el tema, pero en lo que respecta a calles, sin duda que es obras y servicios públicos, se ha bajado varias veces la escalera para hablar con gente del sector, porque la verdad que las calles no están en buenas condiciones, pero me permití agregar en esta minuta también del concejal Facundo Montenegro, Lonardi, porque es emblemática, es una cuadra, son 100 metros, es Lonardi entre Raskin y Gallo, porque la verdad que varias veces han venido vecinos a quejarse, lo hemos hecho en forma personal y presencial en obras públicas, y aún sigue durante, yo creo que llevan la cuenta que debe ser más de un año que no pasa la máquina a arreglar, son 100 metros, pero bueno, por eso lo hablamos con Facundo, la posibilidad también de agregar ese tramo, más allá de los reclamos que se hacen en forma prácticamente semanal, pero en esta minuta que también colabora en que le pongan un poco más de esfuerzo al arreglo de estas calles. ¿Me pedís la palabra? Cuarto intermedio. Pongo a consideración, que no lo hice antes, y siendo las 17 y 26, la autorización del cuarto intermedio aprobado por unanimidad. Bien, siendo las 17 y 29, retomamos el cuarto intermedio, hacemos la corrección, tiene la palabra la concejal Esteves Elmare, sobre la minuta de comunicación, el aporte a la minuta de comunicación del concejal Montenegro. Sí, que sería, en vez de Lonardi, gracias al resto de los concejales que colaboraron, es Quinquela Martín, entre Raskin y Pedro Gallo. Muchas gracias. Entonces, proponemos la aprobación con la incorporación de lo propuesto por la concejal Esteves El, aprobado por unanimidad. Tiene la palabra el concejal Montenegro, punto número 7. Muchas gracias. Expediente 9.509 del 23, proyecto de minuta de comunicación solicitando soluciones a distintas problemáticas del barrio Villa Azul de la ciudad de Carué. Bueno, como dice el título, hay distintas problemáticas en el barrio, lo que hace al arreglo de calles, el pavimento que rodea la escuela, que tiene varios pozos y que si no lo vamos arreglando, se van a ir estropeando aún más. El arreglo de algunos juegos del parque, que el otro día, si mal no recuerdo, se incendiaron algunas cubiertas de los juegos, así que hay otras cuestiones para solucionar. Y también en la esquina, en varias esquinas, le había solicitado yo al sector de obras públicas que limpie una esquina que estaba en la esquina muy alta, la limpiaron, pero quedó toda la maleza en una esquina, y bueno, y falta también la limpieza, lo que hace al acceso desde la ruta al barrio, que también está en condiciones bastante feas. Así que bueno, son varios puntos a analizar y a ver si le podemos ir dando una solución. Así que solicito el tratamiento sobre tabla. Gracias. Propongo la aprobación y el tratamiento sobre tabla del proyecto, aprobado por unanimidad. Punto número 8. Punto número 8, expediente 9.510 del 23, proyecto de minuta de comunicación solicitando la consecución de la previmentación de la calle 9 y algunos trámitos que quedaron del acceso al barrio Ilia. Estuve mirando el expediente del asfaltado del barrio, que ya se ha terminado según lo que estaba aprobado por ordenanza 4599, y en esa ordenanza no sé por qué la última calle, que es la calle 9, no estaba dentro de la escuadra para pavimentar, de hecho no quedó pavimentada, y es hasta diría que una picardía de que tenemos todo el barrio y algunos pedacitos del acceso que no estén pavimentados, pero sobre todo la última calle habría que ver si se puede lograr a nivel local o por medio de la provincia la finalización de esta calle que hace a la calidad de vida de quienes viven en ese barrio. Así que solicito el tratamiento sobre tabla. Gracias. Propongo el tratamiento sobre tabla, la aprobación del proyecto, aprobado por unanimidad. Punto número 9. Expediente 9514 del 23, proyecto de minuta de comunicación solicitando programar actividades deportivas y o recreativas en el barrio Arturo, Ilia, la localidad de Carué. Acá podríamos agregar después culturales, porque sabemos quienes vivimos en Carué, que hay muchos niños y adolescentes en el barrio, que principalmente la actividad que tienen es la actividad escolar y que pasada esa actividad, por ahí muchos padres no pueden traerlo a la localidad, al centro de Carué, a que realicen alguna actividad deportiva, etcétera, se les complica por la vía de transporte, por los tiempos, por lo económico, y sería interesante ver si desde el área de deporte o se pueden comunicar con la gente del CEF o desde el área de cultura, llevar alguna actividad al barrio para que los chicos tengan estas actividades que hacen a un ambiente sano, saludable, integrador, fomenta los valores y les da una ocupación a los chicos que viven en el barrio. Así que solicito tratamiento sobre tablas. Gracias. Tiene la palabra la concejala Esteves Elmar. Muchas gracias, señora Presidente. No, es para agregar que deben recordar los señores concejales que el año pasado desde el bloque pedimos algo similar. ¿Y por qué? Porque ya está analizado la población, cómo ha crecido la población infantil en el barrio y sobre todo en aquella edad en que aún no están con la edad suficiente como para independizarse y venir en bicicleta. Por ejemplo, algunos de los clubes que dictan clases de fútbol, de hockey, de volei. Y nos queda totalmente fuera del sistema una franja de una edad infantil que no tiene esa independencia y que tampoco los padres tienen la posibilidad de acercarlos. Entonces hay muchas horas en que los chicos necesitarían de estas actividades que Facundo describió ahora y que ya el año pasado solicitamos por haber conversado también con personal docente del barrio y con familias. Así que estaría bueno. Yo creo que no llevaría mucho costo, me parece que sería voluntad y ganas de poder cumplir con este barrio que en ese aspecto está necesitando de este tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias, consejal, bien, entonces propongo, tiene la palabra el consejal Montenegro. Muchas gracias, me olvidé de nombrar que no está en la minuta, pero las escuelas por ahí estarían en condiciones de ceder espacios porque también es un tema de un espacio físico, sabemos que tenemos una plaza, que tenemos dos placitas, una plaza principal y al fondo hay una canchita con espacios amplios, pero por ahí si fuera alguna actividad cultural, seguramente hemos hablado con algún docente que no tendrían problemas en ceder o prestar el establecimiento para este tipo de actividades. Gracias. Bien, gracias, consejal. Propongo entonces el tratamiento sobre el tabla de la aprobación, aprobado por unanimidad. Continuamos con inquietudes del bloque, bloque frente de todos, tiene la palabra su presidente, la concejal Estelcel. Gracias, señora Presidente. Es el punto 1, el expediente 9504 del 23, proyecto de pedido de informe solicitando se tome nota de situaciones planteadas y que se presente gastos realizados desde enero de 2023 en productos farmacéuticos y medicinales, médicos quirúrgicos y de laboratorio. De la palabra la concejal Dolores Casas. Señora Presidenta, con respecto a este proyecto de pedido de informe, es debido a una visita que hicimos con la concejal Luciana Fritz en las instalaciones del hospital y son problemáticas que varias de ellas luego fueron volcadas con la reunión que se hizo hace dos días pasados con la gente de Fesimubo. La problemática es muy seria y lo que nosotros pudimos observar es una situación en el área puntualmente en el área de mantenimiento en las condiciones inhumanas en las que están los trabajadores. No tienen un baño para utilizar, no tienen gas y no cuentan con agua. O sea que tranquilamente eso son cuestiones que no necesitamos que la provincia asista, sino son cuestiones que haciendo gestión desde nuestro mismo personal, se podría habilitar o correr desde ese lugar a otro predio e instalar una cocina adecuada que sea digna para que puedan estar. Y bueno, otras cuestiones, por ejemplo, que nos plantearon con respecto al tema de las ambulancias, que realmente eso es gestión porque sabemos que la provincia está asistiendo en cuestiones de salud, pero las ambulancias están con muchos kilómetros, hay algunas que son 2017, hay algunas que vienen 2009, o sea que tienen mucho kilometraje y una ambulancia que se rompe, ¿qué hace? Tiene que salir otra y entonces la sobrecarga de kilómetros y no existe mantenimiento porque en algunos casos tampoco los mismos mecánicos quieren tomarlas por la antigüedad que tienen ni por después lo que tardan en cobrar el arreglo desde el municipio. O sea que es un problema muy acuciante por eso y sabemos la cantidad, porque en la minuta lo expreso, la cantidad de millones que han recibido para esas dos áreas, para lo que es dentro del presupuesto, también la falta de medicación, la medicación que tiene que comprar el municipio siempre llega o tarde o hay en poca cantidad y se están manejando con lo que manda la provincia. Entonces, es un problema muy serio lo que tenemos dentro de nuestro hospital y solicitamos de que, bueno, primero está la salud, entonces le solicitamos al señor intendente que priorice, que lea, que tenga en cuenta esta solicitud y que cuente con lo que sea desde nuestro bloque para poder subsanar si hay que gestionar, si hay que trabajar, pero la salud es lo primero para nuestros ciudadanos y por otro lado las condiciones dignas de trabajo que se merecen los trabajadores municipales. Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, concejal. Tiene la palabra la concejal Esteves Elmari. Gracias, señora Presidenta, por lo expuesto. Pido el tratamiento sobre tablas. Proponemos el tratamiento sobre tabla y aprobación del proyecto aprobado por unanimidad. Punto número 2. Tiene la palabra la concejal Esteves Elmari. Es el expediente 9505 del 23, un proyecto de ordenanza creando el programa de prevención de violencia contra la mujer y protección y asistencia integral de la víctima. Seguramente esto va a pasar a una comisión, pero creo que la concejal Dolores Casas... Propóngalo si quiere y después le doy la palabra a la concejal Dolores. Sí, sería la comisión de legislación, salud y género. Bien. Sería... Estaría bien las tres, ¿no? Tiene la palabra la concejal Dolores Casas. Gracias, señora Presidenta. Con respecto a esto, es una ordenanza que nos va a dar herramientas para atender algunas situaciones que se vienen presentando. Este trabajo lo venimos hablando con la Secretaría de Género y Diversidades del municipio. La ordenanza está libre, o sea, para que se pueda ampliar, para que se pueda profundizar y para que tanto sea la Secretaría de Género del municipio como las... Perdón, no me sale el término. Bueno, todos los que estén involucrados o que estén referentes de esta temática y esta problemática puedan tener acceso y a seguir trabajándola. O sea, se presentó de este modo, pero ya ha hablado de antemano que iba a pasar a las comisiones para seguirla trabajando. Gracias, señora Presidenta. Gracias a usted, concejal. Entonces propongo que ingrese a la Comisión... La propuesta es que ingrese a la Comisión de Salud, Género y Legislación. Aprobado por unanimidad. Punto número 3 tiene la palabra Esther Selmari. Se trata del expediente 95.11 del 23. Es un proyecto de minuta de comunicación solicitando, se proceda a elaborar un proyecto sobre la escuela primaria número 6 de Villa Massa. En realidad, el tema es el siguiente. Todos estamos en conocimiento, creo que todo el distrito ya, de la problemática que tiene desde hace mucho tiempo, superan los dos años, sobre todo en infraestructura, la escuela 6, primaria de Villa Massa, pero la parte de electricidad es lo más preocupante. ¿Cómo será de preocupante que cuando el director de escuelas de la provincia, el ministro de Educación de la provincia, vino a inaugurar el techo de la secundaria 4 de Villa Massa, tuvo la deferencia de ir hasta la primaria a pedido de los docentes y de la cooperadora y realmente quedó sorprendido de la situación que están atravesando y que es de alta peligrosidad. Es más, es anecdótico, pero hace muy poquitos días estaba la inspectora jefe casualmente reunidos y tuvieron un problema de electricidad importante. Eso sucede a diario en la escuela. En su oportunidad, el director tomó la decisión, porque compartimos, junto con la presidente del consejo escolar, tomó el compromiso de priorizar esa obra, que iba a estar más allá de cualquier otro orden de prioridades que presente el distrito de Adolfo Alsina. Pero, ¿qué pasa? Frente a eso y que no avanzaba la obra, fuimos en dos o tres oportunidades al consejo escolar. Lo que nos dijeron era que la arquitecta no tenía tiempo para ir a mirar y hacer el proyecto para hacer toda la parte eléctrica nueva. Por el otro lado, también insistíamos en el Ministerio de Educación, porque nos habían prometido que iban a priorizar la obra, que nos contesta el Ministerio de Educación con mucho criterio que ellos necesitan el pedido de la obra y para pedir una obra, por supuesto que tiene que ir un proyecto que lo respalde. Por eso seguimos insistiendo con consejo escolar. Pero bueno, ya fue la reunión de la UEGD, que es la que determina las prioridades y lamentablemente la escuela de Villa Masa no quedó dentro de las prioridades casualmente por eso, por no contar aún con el proyecto de obra. Entonces, realmente la situación en la escuela no da para más, no se va a poder esperar un año, un año y pico para que se pueda hacer la obra. Yo creo que esto tiene que ser ya. Una de las salidas es que el proyecto lo presente, lo haga personal de obras públicas de la municipalidad y todos sabemos que hay un fondo educativo millonario que en la mayoría de los distritos, le cuento señora Presidente, cómo se maneja, se reúne el señor Intendente con todos los directivos o bien representantes de cooperadora, porque esto no tiene nada que ver por ahí con las obras que vienen por consejo escolar. Entonces, anualmente deciden a dónde va a ir ese dinero del fondo educativo. Por supuesto que también con una tabla de prioridades. Por eso yo creo que si queremos trabajar en forma prolija, estaría bueno que este fondo educativo de una vez por todas se use y vaya a donde tiene que ir, que es educación. Y qué mejor que a la escuela de Villa Massa, que repito nuevamente, quedó, a pesar de que su situación es muy complicada, quedó nuevamente afuera de las prioridades que maneja la OEGD. Por eso es una minuta como para que se analice desde el Ejecutivo, con obras públicas. Y la verdad que sería un paso y una solución para esta escuela que necesita otro arreglo también. Tiene su cocina y tiene varios problemitas. Pero el que es prioritario por la seguridad de los alumnos, incluso, es el tema de electricidad. Así que, bueno, pido el tratamiento sobre tabla. Bien, gracias, concejal. Propongo el tratamiento sobre tabla y la aprobación del proyecto. Ha aprobado por unanimidad. Punto número... Ah, tiene la palabra el concejal Montenegro. Muchas gracias. No hablé antes porque quería ver si salía aprobada la minuta. Es una problemática que se viene hablando, se trató el año pasado. Nosotros en nuestro espacio también hicimos mención a esto. Pero creo que el pedido de la palabra es que creo que sería interesante enviar copia de la minuta de comunicación al consejo escolar para que esté sabiendo en conocimiento del interés que tiene el consejo por la solución pronta y urgente y tan necesaria de la problemática de esta escuela. Así que, si les parece, enviar una nota de la resolución para conocimiento del consejo escolar. Gracias. Con consideración, entonces, enviar la nota al consejo escolar. Ha aprobado por unanimidad. Tiene la palabra la concejal Dolores Casas. Gracias, señora Presidenta. Con respecto a este tema, es demoledor el informe que presentó en UDGD la escuela número 6. Y básicamente lo que se necesita es un disyuntor como para, en este momento, subsanar la problemática que se viene. La provincia se sabe de que aporta para estas cuestiones, pero si realmente se puede sacar, porque, a ver, un disyuntor no lo podemos sacar directamente del fondo educativo, que para eso está. O sea, es acuciante, la situación es demoledor, el informe que presentó la escuela número 6. Y básicamente lo que me estaban informando es que lo que necesitan es un disyuntor. Gracias, concejal. Gracias, concejal. Bien, quedó aprobada la minuta. Tiene la palabra la concejal Esteves Elmari. Sí, no, no, lo que quiero aclarar es que realmente, bueno, el disyuntor sería, porque realmente ahora, con muy poca carga que tengan ya, donde prenden un equipito de más, se corta la luz. Es decir, sería como una aspirineta para una migrania aguda. Pero esto apunta, me parece, un poquito más al disyuntor, sí, para ir zafando en estos meses en el cual se trate de llegar a una solución. Vuelvo a repetir, por lo menos de lo que es electricidad, porque después Consejo Escolar está sabiendo muy bien también en cuanto a infraestructura y la cocina, la problemática de la escuela 6. Pero ahora, sí, sería un disyuntor que quizás es un gasto más sensible. Lo que necesitan es un disyuntor para dar más seguridad, pero en realidad la luz se va a seguir cortando, el peligro va a seguir existiendo, nada más que eso. Por eso, estaría bueno que este fondo educativo, insisto, que es millonario, pueda de una vez por todas, que vaya, que se aplique a una obra en una escuela. Gracias, señora Presidenta. Gracias, concejal. Bien. 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 Continuamos con el punto número 8. Número 8. Cuatro. Perdón. Perdón. Continúa con la palabra la concejal, este es el Mari, punto número 4. Gracias, señora Presidente. Es el expediente, el último, es el 95.12.23. Es un proyecto de minuta de comunicación para que se agilicen respuestas solicitadas. Bueno, esto es muy sencillo, es para darle mejor dinamismo y mejor trabajo, digamos, a lo que se presenta en las sesiones, en cuanto sobre todo a los pedidos de informes, porque las minutas por ahí se va haciendo un seguimiento, y si uno va conversando, si la minuta era de obras públicas, uno puede hacer un seguimiento. Pero los pedidos de informes, a veces, para darle continuidad a algo, es importante detener esos datos. Y me parece que entre sesión y sesión tenemos 21 días, estaría bueno que puedan cumplir en cuanto a la respuesta de esos pedidos de informes, sobre todo para ser prolijos en el trabajo que venimos realizando acá, no que después se nos pase el año y veamos que no pudimos avanzar porque quizás no tuvimos unos datos o algo así. Así que es simplemente para dinamizar el trabajo institucional del Consejo. Pido el tratamiento sobre tablas. Bien, propongo entonces el tratamiento sobre tablas de aprobación del proyecto. Aprobado por unanimidad. Ahora sí, punto número 8, correspondencia. El punto número 1 de correspondencia, el Sindicato de Trabajadores Municipales de Adolfo Alcina y Secretaría de la Mujer y Género solicitan la adhesión a la Ley Provincial 15.134, Ley Micaela. Esto ya fue tratado en la reunión que tuvimos con el gremio el lunes 10, con FECIMUBO. Punto número 2, que va a quedar en Secretaría, el coordinador de la OMIC, el doctor Mauricio Lanís, presenta un informe sobre la actuación realizada en dicha oficina. Invito a la concejal Dolores Casas a ser del río del pabellón nacional. Para dar por finalizada la sesión.